En el salón La Conchita, allá donde hacía los bailes mi hermano Ariel Pérez ¿Y saben por qué razón lo vamos a poner? Porque el día de mañana, bien dicho ya, el día de ahora, 6 de marzo Era su cumpleaños de mi blog, el termino de mi hermano Ariel Pérez Así que nos vamos a recordar con uno de los temas Feliz y la matoso en el ambiente musical de los sonidos de México Así que vamos a bailar salsa romántica con ese tema Cayotas de Alí Pérez de Cabellero ¿Cómo no voy a decir que me muestras, cachacón? ¿Cómo no voy a decir que te quiero? Así se llama este tema A bailar salsa romántica Ándale para el chamaco y el salsa pieza Y el tremendo Pulga Tropical Este tema es para Patti Ahí está para mis niños de lluvia de estrella Hazle la grabación que se vaya para Tepito El hermano Amado Ese tema para los callados Ese Hugo, ese Charras Y a grito abierto lo digo Y sin dudas Ándale con cariño para el amigo Javier Y para Susi ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez cuando aquel día te miré Mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor ¿Cómo no voy a decir que me gustas? Ándale, qué bonito tema ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez cuando aquel día te miré Mi alma tranquila Ándale este tema para el gordito de la colonia Las Francas Siempre con don Víctor Pérez El gordito de las Francas Toda la vida con don Víctor Pérez Y con don Pedro Pérez Ese gordito sí conoce Tan bonita de figura escultural Muy juvenil De mejillas son rosadas Y de castigo una carita en pelical ¿Cómo no voy a decir que me gustas? Ándale, Audibis Ándale, Audibis ¿Cómo no voy a decir que a tu lado? Ahí nos vemos el viernes 12 En la Plaza Milenium Ahí nos vemos la pizza y el pomo Aniversario de Audibis ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? ¿Cómo no decirte que estoy enamorado? Y entre tus brazos Ándale, este tema para el rey de la pizza En parte de Audibis La combinación perfecta Ruperón Dayés Alexis, Edgar y Lices Organización Cannabis Ese pelón Dalín ¿Cómo no voy a decir que a tu lado? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado? Organización La Mafia Quisiera ser el dueño de tu cuerpo Y con mis besos cubrirte Andale, que venga la sobruzula Esa es la calidad que se distingue La calidad que se dispone El caballero Ariel Pérez en memoria ¿Cómo no voy a decir que me gustas? Andale, para el famoso Pañeño y el Miguel De parte de Omar y Juan de Deseos por tenerte y por quererte ¿Cómo no voy a decir que me gustas? Agripo abierto lo digo El sistema para el tremendo Ijuana y para el Hugo A la banda de San Miguel Amantil Andale, con cariño para Sonia Un verano, un verano en Nueva York Ven que yo te invito a la gran manzana Un verano en Nueva York Nueva York Verano, chicas lindas y sol Nomás y caballeros, hemos terminado ya Y así mismo ya tenemos el disco compacto 60 minutitos tocados Y bien tocados en esta noche para ti Tenemos el disco compacto Aquí en la cabina de sonido Y bueno pues, jóvenes A continuación queremos dejarlos Nada menos y nada más En la presencia de mi compadre Juanito Duarte De sonido llamó